Tenía que ser así Tal vez con la distancia tú querrás volver a mí Quizás con la distancia te olvidaré yo a ti Y al fin pude comprender que yo no era para ti Ni tú para mí tenía que ser así Música Tenía que ser así Mi alma lo presintió Que cuando más te alejabas te vas de mí Te vas yo no sé por qué La vida lo quiso así Sabiendo cuánto te quiero, te quiero ser Tal vez con la distancia tú querrás volver a mí Quizás con la distancia te olvidaré yo a ti Y al fin pude comprender que yo no era para ti Ni tú para mí tenía que ser así 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 Gracias por ver el video